Desde que la actriz Serling anunciara su compromiso hace seis meses con el periodista Francisco Cea, todo ha sido miel sobre hojuelas en su relación y ante la promesa de una boda para abril de 2018, la actriz parece que no aguantó y con la siguiente frase en Twitter desató los rumores de que ya se casó. Día muy importante en mi vida, expresó. Ante el comentario de la también conductora, los seguidores comenzaron a enviarle mensajes de felicitación, sin constatar que se haya realizado alguna ceremonia. En recientes entrevistas, Serling ha explicado que cuando se case con Francisco le gustaría realizar un festejo más íntimo, después de haber hecho una boda en grande con su ex esposo Gerardo Islas, de quien se casó en 2014 y se divorció en 2016. La joven de 32 años de edad, ha utilizado sus redes sociales para mostrar el amor que le tiene al periodista, con quien inició una relación amorosa en febrero de 2017 y para junio, él le propuso matrimonio durante un viaje que realizaron a Europa. En octubre, Francisco Cea declaró a la agencia Notimex que ambos están involucrados en la logística de su boda, a la que seguramente invitarán solo a amigos y familiares más cercanos. Además, ya buscaban una casa con la idea de formar, más adelante, una familia. Queremos tener hijos y quiero tener un paquito, porque el amor es eso. Lo nuestro es una historia de amor como las que se conocen, yo espero que trabajemos en la historia todos los días, para que nos enamoremos más de nuestros defectos que de nuestras virtudes, porque sea como sea la persona, es una gran decisión estar al lado de ella. Creo en el amor para toda la vida, explicó el conductor de noticias.